¡Ey! ¡Ey! Vlog de Eva, hola. Oye, muy paciente de ustedes, andan esperando este vlog. No voy a hablar más. Les enseñamos a Roma en su primer día de natación. Espero que lo disfruten. ¡Chao! ¡Ey! ¡Hola! 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 Yo estoy agotado. Bueno, voy a cambiar la clase de trinta. Bueno. ¡Eres un campeón! ¡Mua! ¡Completado la primera clase de natación de Roma! Yo estoy cansadísima. Esto cansa un montón. ¡Muy yo! Bueno. Bueno, tengo que decir que tenía yo razón que me iba a mojar el pelo, pero bueno. Bueno, estoy muy contenta, Roma se ha portado muy bien, le ha gustado, el agua está fría, menos mal que le hemos comprado ese traje, amor, porque estaba fría. Muy bien, ha ido muy bien, estoy cansadísima, él va a dormir ahora, ya verás tú, porque estamos cansados, cansados. Cuando tengas 15 años te va a ver este video y vas a ver lo fuerte que fuiste. Yo me merezco un bocadillo ahora, que tengo hambre. No, pero ha ido muy bien, muy bien, muy bien. La semana que viene, amor, los van a meter ya debajo del agua. Ahora vos le da mucha impresión. Y ahora, a casa. ¡Buen trabajo! Aquí estoy, dándole de comer antes de subirnos al coche, porque el pobrecito está botado, botado, pobrecito. Pobrecito no, pero yo estoy contenta. A ver cómo va la semana que viene. Muy buen trabajo, buen trabajo. Te amo, te amo. ¡Buenos días! Son las 7 y 52. Roma se ha despertado a las 6 y media y yo llevo despierta desde las 5 menos cuarto de la mañana, que fue la última toma y no me pude volver a dormir. Me desvelé y, obviamente, me puse con el teléfono, que es lo peor que puedes hacer. Y ya me desvelé. O sea, no vuelto a dormir desde las 5 menos cuarto. Pero estoy bien, tengo energía, ya he desayunado avena, con un huevito. Roma también. Hemos jugado. Aquí está con su pijama del rey león, del Simba. Y nada, bueno, era para saludaros. Robert va a dormir a Roma a ver si me da tiempo para echarme el pelo. Lista. Me gusta este para hacer, por un lado, esta textura y por el otro lado toalla para cuando bebe agua, que la absorba. Mira, he encontrado este mostaza y me gusta más la combinación. Sí, me gusta este. No os he contado que quiero hacerle un babero a Roma. Y por eso estamos aquí. Me he despertado hoy con ganas de hacer algo. Ya tengo mis telitas. Una paradita para coger fuerzas. Él nos ha dormido, pero no pasa nada. Voy a hacerle un puré de puerro y patata a Roma, o sea, una bichisua, porque le encanta. Roma come súper bien, súper bien. Le gusta absolutamente todo, no hay nada que no le guste. Le estoy haciendo, como os dije en otros vlogs, comida así tipo puré. A veces le doy, por ejemplo, plátano entero y todo eso. Honestamente no me sentí acomodada, dándole comida entera completamente. Entonces hago como una mezcla de purés y no purés, pero de momento no ha salido, que le encanta todo. Todo, 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 todo. Ha salido de buen comer como la madre. Bueno, así va la bichisua. Le he añadido un poquito de calabacín que tenía en la nevera. Y una patata mediana, aquí hay dos puerros y agua. Y de paso he hecho un puré de frutas que está aquí. Ya sabéis que lo pongo todo aquí y esto es súper fácil. Lo saco y lo descongelo y listo. Este es de papaya, tiene media papaya pequeña, dos peras y un plátano. Ahora lo meto en el congelador y listo. Está buenísimo. Listo. Ya la he triturado. Está riquísima. Cuando vayáis a comprar cosas como chándalos, mirad en la sección de hombres, siempre es más barata. Se ha encontrado exactamente el mismo pantalón. El de hombre tiene un bolsillo atrás, pero es el mismo. Siempre es más barata y es la misma, las mismas prendas. Voy a comprar el de hombre porque nos quieren coger de pendejas. Ayer me pasó igual, estaba en el Carrefour. Me compré una sudadera. La de mujer también valía 20 y la de hombre era exactamente igual y valía 15 o algo así. Así que me llevo el de hombre y además me llevo un bolsillo atrás que siempre va bien. Lo que hay que hacer para que el niño duerma más de media hora. Aquí estoy sentada en un banco. Para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Se hace lo que es necesario. Ya me ha despertado el niño. Buenos días. Así amanecimos hoy. Voy a comer. Bueno, voy a... Voy a ponerme un poquito de... Vamos a ir a comer a Barcelona. Porque ya salir y se va... Se va dentro de unos días. Ha pasado súper rápido, pero por lo menos la hemos podido ver. He podido conocer a su hijo Río, que tiene dos meses. Y nada, hasta la próxima. No sé si la veremos en diciembre. Pero bueno, intentaremos ir a República Dominicana. O no sé, encontrarnos de alguna manera. Estoy utilizando la base Super Stay, esta de aquí, de Maybelline. Bueno, si me sigues en el Club del Embarazo, canal de difusión que tengo, donde muestro cosas de bebés, de Roma, lo empecé con estar embarazada, pues ahí os hablo mucho. Y subo cosas que no subo las historias, porque las historias es como más en general y no a todo el mundo le interesa ese tema. Así que si te interesa ese tema, cosas de bebés, de embarazo o quieres saber de Roma, pues en el Club del Embarazo, en el canal de difusión, os estaba diciendo que estoy entrenando a Roma, entrenando entre comillas, que es que esa palabra es un poquito... Pero lo estoy entrenando para que se duerma independiente. ¿Por qué? Porque él está acostumbrado a dormirse con el pecho, le doy pecho, se queda dormido y entonces lo pongo en la cuna. ¿Qué pasa? Que entonces ya ha asociado el pecho para ir a dormir. Cuando sale uno de un ciclo de dormir, no lo junta con el otro porque está esperando a que esté yo para darle el pecho. Entonces se despierta muy a menudo por eso. Hace dos días que he empezado a sleep train, como se dice en inglés, entrenar. Pero de una manera gentil, no lo dejo en la habitación llorando y me voy, no va conmigo. No tengo nada en contra de eso, cada uno hace lo que puede o lo que quiere, pero yo no puedo dejar a mi hijo llorando, irme del cuarto. Y me quedo ahí con él hasta que se duerma. Obviamente ahora está llorando, o sea, ahora que hemos empezado llora porque quiere que lo coja. Nada, yo estoy ahí con él, le reaseguro que está bien, que ha comido, que no tiene frío, que estoy ahí con él, ¿sabes? Como que le digo palabras y me hace gracia porque se duerme, o sea, si fuera por él se dormiría, ¿no? Le pongo el chupete y empieza... Y cuando está a punto de dormirse, el tío va, se quita el chupete y vuelve a llorar. O sea, es como que, no, que quiero que me cojas, quiero que me cojas. Estoy ahí hasta que se duerme. El primer día estuvimos una hora así, pero ahora ya un poquito menos. Yo estoy ahí a su lado, me quedo ahí con él y bueno, ahí vamos. Y sí que he notado que duerme un poquito más largo, ¿sabes? Se estaba despertando cada hora y media, cada dos horas, me estaba llegando al límite que digo, ya no puedo más. Entonces ahora con esto, pues poco a poco, dura tres horitas, tres y media y vamos, vamos aprendiendo. Estoy poniéndome este blush, este bronzer de Kiko que es un dupe del Hourglass. Mira que bonito. Es que esta base es espectacular, ¿eh? Esta y la de L'Oreal, pero esta últimamente me está gustando. Voy a coger este blush de Sleek, que es uno de mis favoritos del verano. Lo voy a coger con esta misma brocha, un poquitito, pongo aquí para el exceso. Uy, hace calor, ¿eh? Hoy estoy modo verano vestida porque hace calor. Es el Meiju Pink de Sleek. Es un blush cremoso. Yo me acuerdo que mi madre, yo tengo un hermano pequeño que nos llevamos diez años y me acuerdo de mi madre dejarlo en el cuarto e irse del cuarto y yo lo escuchaba llorar y llorar y llorar. Y claro, antiguamente, y ahora también hay gente que lo hace así, pero como que sobre todo antes se estilaba mucho lo de dejar al niño que llorara en el cuarto hasta que se duerma solo. Me acuerdo que yo lo escuchaba llorar y daba una penita y a mi madre también le daba pena. Pero es lo que te digo, era como que en esa época era la manera. Yo no puedo. O sea, si estoy al lado de Roma, pues que llore y yo estoy ahí y le doy el chupete y lo acompaño y lo calmo, pero yo no puedo dejarlo en la habitación. Aunque tengo que decir que he escuchado que es el método más rápido para que aprendan a dormirse independiente. Pero bueno, yo hasta ahora no he tenido ningún problema de que él, yo qué sé, quiera dormirse con la teta y todo eso, pero ya, como ya estaba siendo un poquito más mayor, mayor tienes siete meses, bueno, ocho meses. Y dije, bueno, vamos a ver, vamos a poner aquí un poco de orden y tienes que aprender a dormirte solo para que extienda esas horas de dormir, ¿sabes? Porque eso de cada hora y media, no, a los siete meses, ocho meses, no, no era mi plan. Cuando he sido recién nacido, sí, pero ahora ya no. Y ahí en esas estamos, un sube y baja. Eso es literalmente la definición de ser madre o padre o cuidador, sube y baja. Un día algo te funciona, otro día no. Creo que eso es lo más difícil, ¿no? Porque es todo tan impredecible. Y cuando ya tienes algo como que lo has cogido de rutina y el bebé lo ha cogido de rutina, a lo mejor pasa algo y ¡blup! y se cambia. Eso es lo difícil de esto. Dejadme saber si tenéis bebés o niños. ¿Qué método estáis usando para enseñarlo a dormir solo? ¿Qué habéis hecho? ¿Lo habéis... lo ponéis en la cama siempre? ¿Habéis hecho lo de... el método de dejarlo llorar? Sé que hay uno que se llama Fervor, creo que es. Que es... lo pones, entonces te vas de la habitación, si el bebé llora, lo dejas cinco minutos llorando y luego vas. Le das reassurance, como que le dices cositas y te vuelves a ir. Y entonces incrementas diez minutos. Y si sigue llorando, vuelves a entrar. Y luego incrementas quince minutos el tiempo que estás fuera. Ese es un método que se llama Fervor, si no me equivoco. ¿Qué método habéis hecho para que vuestro bebé aprenda a dormir? Os leo, os leo vuestros consejos. Pero no juzguemos, ¿eh? Acordaros de no juzgar. Simplemente dar vuestra de esto, pero no juzguéis ni os metáis cómo la gente hace lo que hace, porque cada uno hace lo que quiere, lo que puede y lo que funciona para su familia. Please. Es que no me gusta cuando la gente critica o critica a las otras personas, ¿eh? Y menos de madre a madre. Listo. Minimal. No me voy a poner gloss porque me encanta dar de beso a mi hijo y no quiero pringarlo. Así que una charlita en el baño. Estamos listas para ir. Paseo. Estamos comiendo súper bien. En el Puestu. Está espectacular todo. Si venís a Barcelona, buscad el Puestu, tapas a otro nivel. Te iba a decir la palabra totalmente. Tapas a otro nivel. Survivan. ¿Qué te llamamos aquí? Hola, vlog. rrr Jó verso 15 Sin務 me dejó de ir. Habitamos. Aquí estamos Los dos niños Uno, dos... Y este está aquí, que no duerme Walk, 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 walk Eso Eso Nada, como un buen grupo de amigos Y una buena comida Bueno, aquí tengo los patrones Del babero, este es de Toddler, de la talla como para No tanto como bebé, porque si no le queda pequeño Este es un set que De una página web, que es gratis, os lo voy a poner Y tiene todos los patrones para hacer Todo esto, este es el babero de bebé Y este es el que le voy a hacer a Roma Porque es un poco más largo Tiene para hacerle como un recogebabas Babero así en forma de Bandana, esto de aquí, esto de aquí ¿Ves? Es esta chica que lo ha hecho Aquí te explica cómo hacer esto Cómo hacer las orejitas de conejo estas Esta bandana De aquí la he sacado Bueno, tengo que decir que esta almohadita la hice yo hace 50.000 años Y no sé ni cómo la hice porque ya no me acuerdo cómo se usa la máquina de coser Pero la hice yo ¡Pum! 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 ¡Ay! ¡Es muy difícil, eh! Estoy grabando el Rojo Y las manos para que no me pille las manos con la aguja Pues hay manera que me pille el dedo Uff, esto es como aprender a conducir El delantal Vamos allá Ay, 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 ay Bueno, la intención es lo que cuenta, ¿no? Bueno, mi madre va a terminar la parte del cuello Porque es un poco difícil para mi nivel Que conste que lo he hecho yo Ahí vamos Ya he terminado el cierre Le he puesto un clip Y aquí está el babero Este lado es toalla Para que si le cae el agua o lo que sea Líquido lo absorba Y este lado, esta tela así tipo gofre Súper chula Olé, qué guapo El babero de mi nene Hola, vlog Estamos aquí en el Monseigne, en la montaña Hoy hemos venido a caminar Y este niño hoy cumple ocho meses Vamos a buscar castañas A ver si vemos alguna Que ya empieza la temporada Ahí dentro está la castaña Mirad, esto es la castaña Por fuera Es como un erizo Y se abre Y dentro está la castaña que conocemos Ahora está verde Tiene que estar marrón E incluso se abren solas En otoño Este castañé Tiene 700 años Y en marzo se cayeron estas dos ramas Ramas que son troncos Pero bueno Tiene 700 años Tiene 700 años Qué fuerte 7 larañas Vámonos Las conversaciones que tiene la gente en la montaña Que por dónde empiezas a enjabonarte en la ducha Por el pelo o por el cuerpo Yo por el pelo Los días que me lavo el pelo Si no, no Nos hemos cruzado a una pareja muy amable Que nos ha dicho que Bueno, nos han visto con el carrito Y se han dicho como Para volver por ahí Esto es lo que dicen Como que no lo recomendaban Pero mi madre es todoterreno Ay, la cuesta Roma hasta que se cae Cuando hace este ruido Es que se cae Bueno Ya hemos llegado A la parte de Los caballos No sé si lo grabamos Eso Ya está Era para ahorrarnos 20 minutos No pero nunca No No Saber Por No Es No 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 Solo De Los caballos Gran gancher Ganodos Nú diría Para Original 50 D Sincronización Andrea Oroz